Porque mire, en su currículum lo que hay son caceroladas contra el rey, las anomalías democráticas de España, que Puigdemont es un exiliado, haber reconocido aquí en la tribuna que quiere controlar los medios de comunicación y sé lo que me va a contestar, me va a contestar con su deseo de que a ciudadanos le vaya mal. Pero mire, tengo una mala noticia, en España resulta que la gente no vive, no se alimenta de la agitación, no quieren una España de bandos y por eso le digo que frente a una España de unos o de otros, que es la que usted quiere, lo que vamos a tener es una... Gracias, señor Val. Señoría, le propongo que hagamos una reflexión juntos. Yo creo que ustedes en estos días han aprendido muchas cosas sobre cómo funciona la política aquí. Yo creo que se han dado cuenta que ustedes fueron el alfil de muchos poderes económicos y mediáticos. Ustedes fueron un partido enorme, un partido muy empujado por algunos medios de comunicación que ahora les machacan. Ustedes estaban llamados a ser el centro liberal. Pero en un momento determinado, ustedes decidieron ir a la plaza de Colón y juntarse estratégicamente con el Partido Popular y con la ultraderecha. Fíjese, el señor Macron, que era una referencia ideológica de ustedes, hace pocos días homenajeaba a Zania y daba las gracias a los republicanos españoles, la mayor parte de ellos comunistas, por haber ayudado a su patria a liberarse del fascismo. Y ustedes con Vox. Y hace unos poquitos días ustedes intentaron cambiar de estrategia, pero era demasiado tarde, ya estaban moviéndose los billetes del señor García Egea. Yo no me alegro de su desgracia, señoría, pero tengo la impresión, la de su impresión, de que ustedes, que ilusionaron a mucha gente, van a desgracia. Señor Diolano. Gracias.